Sin duda, estamos familiarizados con los distintos sonidos musicales. Hay sonidos agudos y también los hay graves. ¿Qué es lo que determina la afinación de cada uno? La respuesta radica en su frecuencia. Pero esta no determina únicamente la afinación de un sonido, es decir, la nota musical a la que corresponde, sino también define en gran manera su comportamiento. Comprender cómo la frecuencia de una onda de sonido afecta su comportamiento es vital para realizar el tratamiento acústico de un cuarto de forma apropiada, así como para procesar el sonido de manera que la mezcla final de una canción permita distinguir todos los instrumentos claramente. Escuchemos un ejemplo. ¡Gracias! 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 En la primera mezcla no se realizó un tratamiento apropiado de las frecuencias emitidas por los instrumentos. Como resultado, los sonidos se tapan entre sí, haciendo muy difícil distinguir cada uno por separado. Este fenómeno se conoce como masking. En la segunda mezcla se aplicó procesamientos para evitar el masking. La frecuencia es definida como la cantidad de veces que un suceso ocurre en una cantidad de tiempo. Si esta cantidad de tiempo es un segundo, la unidad resultante es hertz. Por ejemplo, si un péndulo oscila 60 veces en un minuto, ha oscilado una vez por segundo. Por lo tanto, su frecuencia es de 1 hertz. De manera similar, si el péndulo oscila 120 veces en un minuto, significa que oscila dos veces en un segundo. Por lo tanto, su frecuencia es de 2 hertz. Entonces, la frecuencia de una onda de sonido se refiere a la cantidad de ciclos que completa la onda en un segundo. ¿Y qué es un ciclo? Cada vez que la onda regresa al mismo valor de amplitud, luego de haber pasado por valores positivos y negativos, decimos que ha completado un ciclo. Generalmente se cuentan los ciclos de una cresta a otra. Como mencionamos anteriormente, la frecuencia de una onda de sonido determina su afinación. Escuchemos una onda de sonido conforme cambia su frecuencia. En el ejemplo de audio anterior, escuchamos una onda de sonido cuya frecuencia aumentó constantemente. Por consiguiente, también lo hizo su afinación. Como pudimos escuchar, cuanto mayor sea la frecuencia de un sonido, más agudo será este y viceversa. Cuanto menor sea la frecuencia de un sonido, más grave será. Además, cabe mencionar que un intervalo de una octava corresponde a una duplicación de la frecuencia. Es decir, al duplicar la frecuencia de un sonido, su afinación aumenta una octava. De manera similar, al reducir la frecuencia de un sonido a la mitad, su afinación baja una octava.